El aplauso para Lita Presto, buena noche mi reina. El aplauso para Lita Presto, buena noche mi reina. No olvidaste que Dios cuando los dedos del aire te estaba esperando El de más que confío que es último beso, mi sueño y mi azar Porque la muerte me ha caído, la muerte me ha caído José Ramón Montenegro, por hacer posible mi presencia para compartir con todos ustedes Y esta segunda canción que voy a interpretar Es una de las canciones donde marcó algo muy fuerte en la vida de Isabel Cartoja Que fue perder a un ser querido en este caso, a un ser amado, que fue su esposo patrón Y lo voy a cantar ahora, espero que le guste Con mucho cariño para todos ustedes Tan solo recordar, un día estoy volcán entre sus brazos He venido de amar y puso mil cadencias en mi pago Pero en todo el mundo terminó y quedan mil heridas en el amor Pero mi vida es mi prima pero en mi mañana Un buen aplauso para esta artista maravillosa y extraordinaria Un buen aplauso para esta artista maravillosa y extraordinaria Que por vez primera está cantando en un escenario y lo hace aquí en esta tierra linda y hermosa como lo es Chulucanas Ella viene desde Quito, es toda una triunfadora y está aquí con todos y cada uno de ustedes ¡Venga el aplauso para Lita Peso! 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 Amamos el presente, lo que importa es que te amas y te amo. A ver, con dinero, con dinero y sin dinero. Ustedes. Y mi palabra es la ley. A nuestro querido Rambo, esas palmas para el señor alcalde y a toda su linda gente que lo acompaña. Y a todos ustedes por su gran cariño, su corazón y sobre todo sus aplausos. Y también sus rechulas reinas que están rechulísimas. Y sobre todo aquí la morena de oro. Un aplauso para Chesira. A ver, un aplauso bien fuerte. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado en un mincado y estornillando. Amor eterno, amor eterno, fue inolvidable. Tarde o temerano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, 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 amor eterno. Gracias.